Ha finalizado la audiencia de vista pública en cuanto a la del señor René Figueroa y su esposa Cecilia Alvarenga de Figueroa a quienes se les atribuye el delito de lavado de dinero y de activos en el Tribunal Primero de Sentencia en la cual se ha solicitado al Tribunal que autorice el procedimiento abreviado que fue un acuerdo que se llegó tanto a Fiscalía con los procesados que ellos lo solicitaron se acudieron a Fiscalía solicitando que se les pudiera dar ese beneficio de un procedimiento abreviado para lo cual ellos confesarían el delito que les estaba siendo atribuido y admitirían los hechos, se aceptarían la pena que se les impusiera y el pago en responsabilidad civil para lo cual se ha hecho la petición que se les condene a tres años de prisión y el pago en concepto de responsabilidad civil de la cantidad de 1.504.000 dólares además de una multa de 20 salarios mínimos para cada uno de ellos que ascienden a los 14.000 dólares aproximadamente El delito de lavado de dinero contempla dos penas, pena de prisión y pena de multa y las multas son con salarios mínimos para el comercio e industria Fiscal, y si al principio se habló de 3.7 millones de lo que lavaron y por qué eso no van a dar unos puntos 7 Con relación a esos 3.7 era con relación a las personas en su carácter como persona natural y unas sociedades que también estaban vinculadas al presente proceso Lo que el monto que se le determinó según la pericia financiera contable a los señores René Figueroa y Cecilia Álvarez Figueroa es únicamente 1.504.000 dólares que son un incremento para él por 1.144.000 dólares aproximadamente y para ella 360.000 dólares y eso es lo que se les ha acordado que ellos restituyan al Estado ¿Y con las sociedades? Las sociedades, eso no, es un tema aparte que se va a tratar ¿Se va a seguir a algún juicio civil en la partida? No podría decirles mal detalles al respecto pero eso es el monto que se determinó en la pericia que ellos van a restituir al Estado es conforme a la pericia judicial como persona natural, exacto aparte, eso es diferente